¿Cómo está ese niño guapo? ¡Ay, cosa linda! ¡Gugu! ¿Cómo está mi bebé? ¡Hola Bryce! ¡Buenos días! ¡Ay, cosa linda! Hoy celebramos tu fiesta. Van a venir un montón de amiguitos y vamos a hacer una tarta riquísima. ¡Cariño mío! ¡Qué lindo! ¿Qué? ¿Tiene hambre mi bebé? ¿Sí? ¿Tiene hambre? ¡Gugu! Verás qué bonito lo vamos a decorar todo. Y ahora bebé a descansar un poquito. ¡Ay, qué bien! Enseguida se queda dormidito. Bueno, pues voy al salón. ¡Luis! ¡Anny! ¡Ona! Hoy es la fiesta de Bryce. ¡Ah, es verdad, cariño! ¡Qué bien! ¡Enhorabuena! Tengo que decorar todo esto. ¿Quieres que te ayude? Bueno, la verdad es que tengo ideas bastante claras. Voy a ponerlo todo de color. Voy a poner un azul turquesa y voy a poner como unas guirnaldas en la pared, unas mesas decoradas con manteles bonitos. Tengo que cocinar el pastel y voy a ir llamando a todas nuestras amigas y amigos y sus hijos. ¡Ay, qué bien! Hoy vamos a jugar, Ana, con todos nuestros amiguitos y amiguitas. ¡Qué divertido! ¿Os gusta cómo ha quedado? He puesto hasta adornos en el suelo. ¿Habéis visto qué guirnaldas? Me voy a vestir rapidísimamente. Nos tenemos que vestir todos. Ah, sí, yo también. ¡Ani, una! Hay que vestirse, chiquitinas. Hay que hacer un montón de cosas. Y van a venir ya los invitados. ¡Ay, yo también me voy a poner la misma ropa que Ana! ¡A ver, así! ¡Uy, ya está! Bueno, pues yo voy a ir preparando el pastel. Lo voy a hacer, me parece, que con un glaseado blanco y turquesa también para que vaya a juego con los adornos. Pero por dentro va a ser vuestro pastel favorito, ariana, que es de chocolate. ¡Qué contenta estoy! ¡Qué bien se me da, eh! ¡Uy, montón, montón de sirope! ¡Qué rico! Bueno, esto ya está. Lo vamos a meter al horno. Y hay que esperar un ratito. Hola, Bra, es guapo. ¿Cómo está el bebé de la casa? Toma tu biberón. ¡Ay, qué hambre tiene! ¡Qué bien come este niño! Da gusto. ¡Ay, qué bien estamos con la chimenea encendida! ¡Mirad, mirad! ¿Os gusta cómo ha quedado el pastel? ¡Aquí amo, lisísimo! ¿Por qué no haces otro? ¡Papi, fuera conmigo! ¡Fuera conmigo! ¡Claro que sí! ¡Ani es un hada! ¡Un hada con alas brillantes llenas de purpurina! ¡Qué más de cosquillosa! ¡Que vuela muy alto en el mundo de los unicornios! ¡Ay, me gusta mucho! ¡Me gusta mucho! Voy a cocinar. Voy a ser cocinera como mamá. Y voy a hacer un pastel para Bra, igual que ha hecho mamá. A ver, un poco de crayolas. Unas, unos, unos tozos de cartón. Unas, unas hojas de colores. ¡Oh, qué bueno! Esta mezcla está riquísima. ¡Oh, y soy una chef famosa! ¡Oh, ya estáis en la puerta! Sí, enseguida os abro. ¡Pasad, pasad! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Lo habéis decorado todo! ¡Me encanta! ¡Cuánta comida! ¿Cómo están príncipe y princesa? Está muy bien, creciendo. ¡Madre mía, qué maravilla! ¡Qué platos! ¡Rud, ¿dónde estás? ¡Cuántos regalos! Así que no le vas a dejar tus juguetes a Bra y Sani. Es que no le van a gustar. Ya te lo digo yo que no le van a gustar. Pero no has probado. Todavía muy chiquitín. ¿Y cuando se haga mayo se los vas a dejar? Me lo estoy pensando un poquisisísimo. ¡Hola, Ruth! Estoy aquí hablando con Ani. ¡Qué graciosa! ¿Están celosas o qué? No sé qué decirte. Un poquito. Pero bueno, todavía no han hecho ninguna trastada ni nada. ¡Ay, qué graciosa! Es que dice que no le va a dejar sus juguetes. Ya, ya. Ya veremos lo que pasa. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pareja! Eh, no. Seguro que los pasteles no tienen las mismas vitaminas que la fruta y las verduras. ¿Está usted seguro, señor? Es que a mí me gustan mucho los pasteles, los donuts, las rosquillas, las galletas con chocolate. ¡Brady! Se está llorando, chiquitín. ¡Ay, mi bebé! Ya va, ya va, mamá. Cariño, ya va, tesoro. Vamos. ¡Ay, que tienes el pañal sucio! Ya está. Tienes el protagonista del día de hoy, de la fiesta, ¿eh? Venga, que se anime la fiesta, que esto está muy aburrido, que eso sería... ¡Ay! No sé si contaros un chiste o haceros mis trucos de malabares. ¡Ah, no! Mis trucos de magia. ¿Y si mejor vemos la tele? Bueno, venga, vale. Dios, qué panda de sosos que sois. A mí me gusta mucho el chocolate, ¿sabes? A mí también me gusta mucho el chocolate. Ay, ¿y si probamos la tarta esa? Ah, tendremos que esperarnos a que nos la escriban en platos. Yo una vez hice un agujero por la parte de atrás y no se enteró nadie. ¡Ja, ja, ja! ¿Y te la comiste? Enterita. Venga, vamos. Todo el mundo a bailar la canción de Annie y Yona. Eso, seguirme. Hacer los mismos pasos que yo. ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Que empiece ya! ¡Vamos! Somos Annie y Yona, las hermanas más molonas. Vídeos en YouTube grabamos. ¡Yeah! ¿Puedes en Instagram lo hagamos? ¡Sí! Somos divertidas y juguetonas. Y con esta canción, las más bailonas. ¡Esta canción inventada! ¡Es para vosotros, estrellitas! ¡Que nos gustáis más que las patatas fritas! ¡Ani, on, na, na, na! ¡Ani, on, na, na! ¡Ani, on, na, na, na! ¡Ani, on, na, na! ¡Pero es que tengo que cambiarlo ahora el pañal! ¡Nada, tranquila! ¡Nos vemos la próxima! ¡Sí, sí! ¡Dentro de muy poquito! ¡Haremos otra fiesta, otro encuentro! ¡Ay, ha estado todo estupendo, Ruth! ¡Qué rica estaba la tarta y toda la comida! ¡Ja, ja, ja! La verdad es que sí. ¡Qué bien ha quedado todo! ¡Y qué contentos estaban todos! ¡Qué bien! ¿Tenemos que repetirlo? ¡Claro que sí! ¡Lo repetiremos! ¡Te quiero mucho, cariño! ¡Y a ti también, Luis! ¡Suscríbete al canal!